¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué bello es contemplar la acción de Dios en la vida, en el corazón de cada persona, y en el mundo y en toda la creación. Porque Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo, y este Hijo nos ha dado la plenitud del Espíritu Santo para que seamos hijos en Él, en el Hijo. Y qué bello y qué hermoso es descubrir esa acción de Dios, porque Dios viene con su Espíritu Santo a santificar todas las cosas, a todo el hombre entero y a todos los hombres, a toda la humanidad, porque quiere que todos participen de su amor, de su misericordia y de su gracia. Ese fue el libérrimo designio de Dios, que amorosamente quiso unir a todo el género humano. Nosotros por sí solos no podríamos buscar a Dios, y Él ha venido a rescatarnos. Nosotros, por nosotros mismos, no podríamos siquiera empezar a ser buenos, pero Él nos ha santificado, porque ser santo no es solamente ser una buena persona, es muchísimo más, es un don, es un regalo, es una gracia que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Y Él viene a santificar a todo el hombre y a todos los hombres. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Amén.